Agua limpia. Cada día necesitamos más en todo el mundo. Por eso el consumo de espacio y energía para la depuración de agua aumenta constantemente. ¿Existe una forma de solucionarlo a través de nuevos procesos revolucionarios? Una de estas tecnologías es el lodo activado granular aeróbico. ¿Pero cómo puede convertirse en una revolución para el tratamiento de efluentes? En las plantas de reactores biológicos secuenciales, todas las fases del tratamiento biológico tienen lugar en un único tanque. No se requieren tanques adicionales para sedimentación primaria o secundaria. El lodo granular aeróbico hace este proceso aún más eficiente, ahorrando energía y reduciendo el espacio requerido. Sus flóculos, muchos más compactos y densos, sedimentan hasta cinco veces más rápido que el lodo activado convencional. Esta tecnología ya se usa en plantas pequeñas y está probada en la práctica. Pero en plantas grandes, donde más hacía falta una tecnología revolucionaria, no había una adaptación de esta tecnología que fuera simple y confiable. Hasta ahora. La solución es el Invent Granular Sludge Reactor. En short, IGSR. The IGSR shows what is possible with specifically applied fluid mechanics, optimized reactor and process design, and innovative products. We made the activated sludge process even more effective by using a mixture of conventional and granular activated sludge. This way we combine the advantages of both processes. En este reactor a gran escala de lodo granular de Invent, el efluente se alimenta a través de uno de los extremos del tanque. Los mezcladores no solo aseguran una mezcla homogénea y libre de sedimentación, sino que también suministran oxígeno. El diseño del reactor asegura un flujo continuo hasta el final del tanque, donde se descarga el líquido depurado mediante un decantador y se retira el lodo excedente. Sin embargo, el secreto del IGSR se esconde más profundo. In the flow simulation you can see that the basin of the IGSR consists of several continuous stirred tank reactors because the hyperbolite mixers create a virtual wall between these cascaded zones. How the water moves successfully from zone to zone can be seen in the single process phases of the IC3 process design. En todas las fases del proceso IC3, las aguas residuales ingresantes se mezclan completamente con el lodo activado. Debido a las condiciones anaeróbicas de la primera zona, en esta fase se logra una degradación parcial de los compuestos orgánicos. Luego, los mezcladores comienzan a funcionar en modo aereación. La concentración de oxígeno aumenta en cada zona reduciendo la demanda química de oxígeno biodegradable en casi un 100%. En el próximo paso, los mezcladores aumentan su velocidad por un corto tiempo. Esta fuerte mezcla desgasifica los flóculos de lodo y evita que se forme espuma en la superficie. Luego, los mezcladores en las primeras zonas reducen su velocidad. Este efecto de pared virtual produce una alta relación de alimento a microorganismo y los mezcladores traseros se detienen para minimizar la dinitrificación. Este efecto de pared virtual permite también diferentes grados de sedimentación y condiciones biocinéticas simultáneamente en un tanque. El lodo que ahora se ha sedimentado por completo sigue mezclándose con el efluente que ingresa constantemente por la parte delantera, mientras los mezcladores traseros permanecen detenidos para poder decantar el agua de forma óptima y retirar el lodo excedente. Este sistema de reactor modular puede ser combinado fácilmente para ampliar y adaptar una planta a los requisitos específicos del lugar. Simple y rápido. El mezclador de granular y el conveniente activado sludge exceso logfilter para impuridades y las pequeñas partículas durante la planta. Esto también hace el proceso más robusto. El resultado es biologicamente purificado, cristal clear agua. El sistema de IGSR ya está en operación en varios plantes mundiales con más facilidades actualmente en construcción. Todo esto es solo posible usando nuestros productos mecanicamente optimados y nuestro diseño de Invent Reacted Design, que hemos desarrollado y continuamente mejorado en los últimos 25 años. El IGSR es el primer sistema que aprovecha por completo el potencial del lodo activado granular y lo hace accesible a plantas grandes. Menores tiempos de proceso, mejor desempeño en el tratamiento, menores tamaños, bajos consumos de energía y menores costos de ciclo de vida. Y al mismo tiempo, una alta confiabilidad. Esta es la forma de convertir tu existente planta o tu nuevo facility en un truly revolucionario plant.